Este es Van Gogh, pintor neilandés del posimpresionismo a finales del siglo XIX. Se caracterizaba por su uso de colores vivos y puros con gran carga emotiva. Sus pinceladas son distinguibles y lograba obtener gran expresividad en sus cuadros, con temáticas de la vida real o de la naturaleza. Pintó unos 800 cuadros y más de 1.600 dibujos, a pesar de su corta vida, como la noche estrellada, la siesta, el dormitorio de Arles, los comedores de patatas y muchos más. Pero aquí vamos a hablar de unos cuadros de su serie de autorretratos. Autorretrato con la oreja vendada y pipa y su hermano gemelo, autorretrato con la oreja vendada y caballete. Los dos están pintados en Arles, en 1889, después de discutir con su amigo Gauguin, donde Van Gogh amenazó con una navaja barbera a su amigo, que se marchó advirtiendo que no regresaría. Después de esto, Van Gogh se cortó la oreja izquierda y, aturdido, fue al bulteto donde solían ir los dos y le entregó la oreja envuelta en un papel de periódico a una prostituta llamada Rachel, con quien se encariñó. A la mañana siguiente, la policía lo encontró en su casa, inconsciente, a punto de morir desangrado, pero al despertar no se acordaba de nada. Tras que regresar del hospital, donde pasó dos semanas internado, Van Gogh realizó dos autorretratos con la oreja cortada, en uno de ellos variando los colores e introduciendo en este la pipa. El fondo rojo y anaranjado sobre el que se recorta la figura de Van Gogh aún se mantiene plano, recordando a las obras de Gauguin y su pequeño recordatorio a la pelea que tuvieran. Las líneas de los contoldos del tabardo que porta están acentuadas con colores oscuros, recordando al clorisionismo de Bernal. En el humo de la pipa hallamos pinceladas en espiral, que están inspiradas en la xilografía japonesa, que será característica de las obras que va elaborando a lo largo de sus meses posteriores. En su segundo cuadro lo vemos vestido con el mismo gamán y gorro. En el fondo vemos un caballete y sobre una pared en la que apreciamos unas estampas japonesas, mostrando el gusto del pintor por exhibir uno de los pilares de su obra. En definitiva, la historia nos confirma que este artista de sensibilidad y talento sobrenatural también es muy humano, tanto en su pasión, la alta grandeza y miseria. Además, es increíble como a veces cuanto más deliraba más pintaba, porque había mucho más que expresar y marcándolo de forma excepcional. En conclusión, es difícil de pensar en separar las obras de Van Gogh y sus problemas psiquiátricos y enfermedades mentales que lo marcan. Porque no solo existe un estrecho vínculo entre su estilo y la exposición de sus miedos interiores, sino que esta concepción del arte como expresión de su personalidad por encima de las reglas de la pintura clásica ha tenido importantes consecuencias para la evolución de la pintura moderna posterior. Gracias. Gracias. Gracias.